Bueno, mi agradecimiento a todos los doctores que están sirviendo a la patria haciendo y bueno, y trabajando conjuntamente con el Estado con esta falta y carencia de recursos e implementos que el Estado les prácticamente les ha dado que sí, que fue una irresponsabilidad de parte de este Estado de parte del gobierno pasado, del antepasado de todos los gobiernos, señores 30 años más o menos que nosotros no tenemos un buen sistema de salud esto no puede seguir pasando, igual de educación, igual de seguridad ciudadana igual de alimentación pero bueno, acá hemos venido a decirles que sí que los doctores no tienen la culpa las personas que están en pánico, que están rompiendo en pánico porque su vida está en riesgo, sus familiares están en riesgo señores, los doctores no tienen la culpa los doctores, los enfermeros están acá ayudándonos a todos de corazón y hay que agradecerles a pesar que es su trabajo y bueno, hay que agradecerles porque muchos de ellos también podían sacar la vuelta e irse corriendo entonces, y nadie los culparía porque en este Estado, bueno, aunque ellos tienen su juramento estarían incumpliendo bueno, le damos el tema del agradecimiento sincero para todos estos doctores y enfermeros de verdad, de corazón esto para ustedes, señores gracias de corazón por todo lo que están haciendo mi amiga Mariché Carlos Enrique a todos mis amigos que son doctores que han pasado por mi vida realmente muy agradecidos es en realidad lo que están haciendo es de héroes es como ir a la guerra sin herramientas o sea, sin armas ustedes están haciendo lo mismo y bueno lo que quiero enfatizar es que esto no se debe discutir ahora pero cuando termine esto lo del lo del coronavirus ya es momento de que todos los peruanos nos unamos para que esto no vuelva a suceder hacer las marchas respectivas sin mentirnos a nosotros mismos de que sí, ya yo voy, yo voy y de ahí nadie va y solamente va uno de cada dos mil entonces no, señores si ustedes no van a estas marchas esto nunca va a cambiar y por eso por eso es que hay gente que está muriendo ahora porque el Estado nunca ha sido presionado de la manera adecuada nunca vio a toda esa población que tiene Perú junta diciendo primero la salud ya primero la salud antes que todo ok entonces cuando salgamos de esta ya saben por qué tienen que marchar por qué es importante marchar muchas gracias hasta luego compartan comenten no no no